Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo a lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 13 de febrero al domingo 19 de febrero del año 2017. ¿Cómo te la has pasado? Espero que estés muy bien. Bueno, en esta ocasión decidí incorporar las cartas del romance de los ángeles de Dorian Birchuk, que son estas de acá, con motivo del día 14 de febrero. Y bueno, algunas personas son de la opinión que es simplemente un truco comercial. Yo siento que es buena idea el tener un día que nos recuerde al amor y a la amistad. Y bueno, al fin y al cabo, el amor es la fuerza que nos une y es la energía de la más alta vibración y es prácticamente la esencia de Dios. Por lo mismo, me permití incluirlas. Ok, como sabes, empiezo con las cartas de Dorian Birchuk, de la Virgen María, que son estas de acá. Yo escojo una carta como mensaje general de la Virgen para todos nosotros. Y antes de empezar con las lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas. Esa es la carta que escojo. Mis cartas, como sabes, escojo tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo. Escojo la carta que yo siento que es la carta adecuada. La primera es para el día lunes y martes, miércoles y jueves. Y para el viernes, sábado y domingo, esta carta. Y estas cartas de sanación con ángeles de Dorian Birchuk. También escojo una carta. Esta es como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros. Muy en especial para quienes celebran algo. Un cumpleaños, un aniversario, un bautismo. Muchas felicidades y bendiciones. Y por último, para el día martes 14 de febrero. Escojo estas cartas de Dorian Birchuk al igual. Y escojo una carta con un mensaje de los ángeles para todos nosotros. Esta de acá. La voy a poner aquí para que vaya un poquito cronológicamente el asunto. Muy bien, empecemos con la interpretación de las cartas. La Virgen María nos dice para esta semana, Truth, Verdad. Y bueno, la verdad y la comunicación y la transparencia y honestidad son trabajadas por el Arcángel Gabriel. Y si te das cuenta, aquí hay una flor blanca que está representando al Arcángel Gabriel. Y dice lo siguiente. Soy amorosamente honesta, honesto conmigo y con los demás. Y bueno, hago hincapié nuevamente como en otras ocasiones. Como dice la carta, amorosamente. Es importante que seamos honestos con nosotros mismos y con los demás. Pero de una manera amorosa, ¿no? Siempre teniendo la empatía y la compasión. De qué manera voy a transmitirle la información o la situación a tal persona. Cómo voy a comportarme. Cómo me gustaría que me dijeran a mí o que me trataran a mí. Recuerda, todos tenemos una historia muy, muy personal de la cual los demás no saben nada. Entonces, bueno, hay mucha susceptibilidad, mucha sensibilidad de por medio. Entonces, bueno, si quisiste decir algo y lo dijiste de una manera sarcástica o irónica, puedes llegar a herir a los demás. Entonces, bueno, ten mucha precaución en escoger tus palabras y tu modo de proceder. Tu modo de actuar hacia los demás. Y bueno, con tanta paja externa, también he notado que mucha gente ha olvidado ser amable. Y no nos cuesta nada ser amables. Al contrario, nos llena de gozo y de alegría. Entonces, bueno, con la gente, sobre todo que te atiende. Sea en un supermercado o cualquiera que fuera la situación. Sea amable con el personal que te atiende. Este, le puedes alegrar la vida o el día, por lo menos. ¿No? Entonces, bueno, sea honesto, pero de una manera sutil y amorosa. Muy bien, comencemos con la carta del día lunes y martes. La carta dice belleza. Es justamente el arcángel Jofiel. Y el arcángel Jofiel, su día es el día lunes. Y dice lo siguiente. Arcángel Jofiel, reconoce la belleza, tu belleza, la naturaleza, una pintura, la música, la vida misma. La belleza es una expresión de Dios. ¿Cómo lo eres tú? ¿No? Entonces, bueno, como está diciendo aquí claramente la carta. Enfoca tu atención en la belleza porque la belleza es una expresión de Dios. Y a veces se nos olvida, ¿no? En el ajetreo diario estamos tan involucrados en una situación que se nos olvida ver la belleza, ¿no? De un atardecer, de una flor, de la vida misma, como dice la carta. Entonces, bueno, para, haz una pausa y observa y disfruta de la belleza misma. Para el día de San Valentín, 14 de febrero, la carta dice wedding. Que significa matrimonio o unión. Y dice la siguiente. This situation involves marriage. Esta situación involucra matrimonio. Y bueno, claramente puede ser, como está aquí en la carta, que sea el amor romántico de pareja, ¿no? Y que, bueno, es tiempo de unirte en pareja o que se vaya a dar este romance en pareja. Pero yo también lo enfoco en un sentido de amistad, de hermandad, de unión, ¿no? De que ya es tiempo de que nos unamos en amor. Para el miércoles y el jueves, la carta dice ciclos. Esta carta ahorita ya es la segunda vez que sale. Yo creo que hace dos semanas salió. Y dice lo siguiente, Arcángel Jeremiel. La existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Entonces, bueno, es importante cerrar ciclos para que lleguen las cosas nuevas a nuestra vida. O sea, el desapego también, ¿no? A veces es muy difícil, sobre todo cuando perdemos a un ser amado. O un ser amado, pues sí, se va. No tiene que ser que haya trascendido, pero tal vez termina una relación de pareja. O una amistad, la situación que fuera. Muchas veces nos cuesta dejar ir, ¿no? Una situación o un enlace emocional. Entonces, es importante soltar para que las cosas nuevas lleguen a nosotros. Y vivir el momento presente. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice fe. Y miren qué apropiado. Me llama mucho la atención porque esta carta también la sacó Doreen Virtue. en su lectura semanal. Y dice lo siguiente, Arcángel Miguel. Mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí mismo es inquebrantable. Es un pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Bueno, la fe, como sabes, yo la considero inquebrantable. Y esto que significa que, bueno, es tan fuerte que sostiene mi vibración en alto a pesar de cualquier situación. Y donde sé que el resultado va a ser favorable, porque confío, ¿no? Tengo la fe en el proceso de la vida. Tengo fe en la corte celestial de que todo está sucediendo de acuerdo al orden divino y de acuerdo a mi bien mayor. Y he hecho muchas veces la comparativa de la fe. Hay dos comparativas que hago. Una cuando plantas una semilla de girasol y sabes después de tres semanas, pues, esta va a germinar y va a dar una planta. Y si le haces el cuidado adecuado, pues, hasta va a florear. Y la falta de fe si es antes de las tres semanas, a los cinco o siete días, te pones a escarbar la tierra y vas a checar si realmente la semilla está haciendo su trabajo y está germinando. Y te das cuenta, oh, sí, está germinando y vuelves a cerrar la tierra, ¿no? O la otra es cuando, pues, como en un restaurante, ¿no? Levantas una comanda con el mesero, pides los alimentos y, no sé, pides una sapa primero, plato fuerte y postre. Y la falta de fe sería, después de cinco minutos, correr detrás del mesero para ver si realmente entregó la comanda, ¿no? Que en este caso, bueno, el mesero sería el ángel. Y, pues, la comanda entregada sería la corta celestial, ¿no? La comanda es la oración. Y te vas detrás del ángel para ver si realmente entregó a Dios, ¿no? Tu pedido. Y viendo si está tomando el proceso, ¿no? Adecuado. Entonces, la falta de fe es cuando entra la duda, cuando... Pues, aquí en México siempre decimos también por si las flies, ¿no? Por si las moscas, este, pues, uno nunca sabe, ¿no? Este, también tenemos mucho la superstición. Más vale, ¿no? No sé, te ha pasado seguramente. Hay una escalera puesta y, pues, no ves que se dice que es de mala suerte pasar por debajo de la escalera. Entonces, bueno, si tú fues lo suficientemente fuerte y sabes de que no pasa nada si pasas debajo de una escalera, pues, no pasa nada. Pero si tu fe no es lo suficientemente fuerte y cabe la duda, ¿no? Y quién sabe si no vaya a ser. Entonces, pues, mejor me doy la vueltecita porque, pues, quién sabe, ¿no? Por si las flies. Me doy la vuelta y rodeo la escalera y no me paso por debajo de ella. Esa es la falta de fe, ¿no? Y cuando hay duda, hay falta de fe. Cuando hay duda, hay falta de fe. Y, entonces, bueno, la fe es inquebrantable. Y mantén tu fe en alto que todo está bien. Lo que también llego a hacer en un ejercicio diario cuando hay una situación apremiante o difícil es de... Me repito a mí mismo. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo, ¿no? Que es uno de los cuatro acuerdos del Dr. Ruiz. No puedo hacer más de lo que estoy haciendo y confío en la corte celestial de que todo está bien y todo va a tener un resultado positivo. Aunque aparentemente, momentáneamente, no aparente ser la situación. ¿No? Muy bien. Y como mensaje adicional para todos nosotros, muchas felicidades y bendiciones para quienes celebran algo. La carta dice Apoyo. Como ven, esta carta se conjuga muy, muy bien con la carta de la fe y nos dice que contamos con el apoyo de la corte celestial. El apoyo es a través de la guía, de la ayuda, del amor, ¿no? Y pues también a través de la verdad, de los mensajes angelicales. Muy bien. Pues te deseo una muy, muy bella semana. Recuerda, cada día puedes hacer una versión mejor de ti misma, de ti mismo. Cada día es una oportunidad nueva y no puedes hacer más que entregar lo mejor de ti con amor. Recuerda, el amor es muy importante. Nunca imponerte, ser respetuoso hacia los demás y crear tu mundo bello, ¿no? La belleza misma. Nosotros podemos crear nuestro mundo bello. Entonces hazlo y eres merecedor, eres merecedor, merecedora y eres amor, eres luz, recuerda esto. Y bueno, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. y random, experience, y está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!